La dirigencia de la Conalle anuncia movilizaciones para el próximo 2 de agosto. Que partirá desde el Pangui, en la provincia de Zamora, Chinchipe, y recorrerá hasta la capital. Entre sus demandas piden el archivo de la Ley de Tierras, Agua y Enmiendas Constitucionales. Dirigentes anuncian que se trata de una marcha pacífica y no desestabilizadora en contra del gobierno nacional. Esta movilización no tiene el carácter de desestabilizar a un gobierno. No tiene el carácter quizás de hacer juego a la derecha. Esta movilización y que se aglutina estas fuerzas en el paro nacional y el levantamiento indígena y organizaciones sociales populares del país tiene que ver justamente que el gobierno nacional se nos dé una respuesta concreta de lo que hemos venido insistiendo.